A ver, eh, nunca había empezado un video así y la verdad es que se me hace algo extraño chicos Encima me veo por el reflejo del vidrio de mi mesa Pero bueno chicos, bienvenidos a el video del día de hoy El día de hoy chicos vamos a comparar este teclado que tengo que este es el que yo uso contra, esperenme tantito Contra este otro teclado chicos que ya tiene demasiado tiempo que no lo uso De hecho creo que está un poquito polvoso No está conectado pero también es digamos que RGB porque prende de colores Pero la diferencia más notable entre el teclado que yo uso y este teclado es de que este es digamos que un teclado un poquito más gamer Este es un teclado mecánico y este es un teclado de membrana Pero hay una diferencia muy notable chicos al menos para mi Yo a pesar de que este es el que siempre uso creo que mi jugabilidad es un poquito peor que con este Ahorita vamos a ver que onda porque siento que con este teclado a pesar de que no es mecánico, no es tan gamer Y no hace el sonidito el típico, miren escuchen Bueno, me entienden chicos Ok pues el día de hoy vamos a comparar los dos teclados, vamos a jugar con los dos teclados Y les voy a dar mis puntos de vista porque ya desde cuando quería hacer este video Porque muchas personas piensan que porque tienen un teclado mecánico juegan mejor O porque tienen un teclado más barato juegan peor X Y la verdad es que no chicos, yo siento que con el teclado con el que tú te acomodes Este teclado es el perfecto para ti, no para nadie más Para ti si te gusta más este teclado a pesar de que te costó 2 pesos y este teclado te costó millones de pesos Pues el mejor para ti va a ser con el que te acomodes ya sea el de un millón o el de un peso Ok chicos Antes que nada chicos me gustaría pedirles una meta de 3000 likes para este video Para que yo les pase el texture pack que estoy usando en este preciso momento Que obviamente les va a encantar A ver este pack de texturas tiene la combinación de que es un pack de texturas full FPS Pero con un cielo hermoso O sea como que contrastan las dos cosas pero quedan demasiado bien Es un contraste, un típico contraste bonito ¿sabes? Pero bueno para gustos corones chicos Y yo les digo que este pack de texturas es hermoso Otra cosa, mejor saben que el video pasado no llego a tantos likes Así es que voy a poner de meta los likes del video pasado Si el video pasado en el que subí el día de ayer llega a 3000 likes Voy a subirles este texture pack ok Si quieren dejar también 3000 likes en este video Obviamente se los voy a agradecer Y vamos a seguir trayendo paquetes de texturas hermosos Muchas personas me dicen que de donde saco tanto texture pack Porque les gusta demasiado Y la verdad es que yo me pongo a ver videos de Minecraft a veces Y veo que hay buenas cosas Y obviamente yo lo que hago es descargar los texture packs Otra cosa que me dicen mucho chicos Es de que porque mantengo el control yo para todo el tiempo Si se dan cuenta yo corro con control y no con el toggle spring ni nada de eso Y es que yo ya me acostumbré chicos Ya me acostumbré a jugar así Vamos a llegarle a este hombre Vamos a matarlo Morido, jovenazo, muerto Faltaría una persona más pero no Ah ya lo vi Ajá ajá Pensé que tenía perla de ender y se la iba a tirar pero no tengo Lo que si tengo es un yunque Y aquí tenemos filo 1, filo 1, filo 2 Tenemos filo 1, filo 1, filo 2, filo 2 y filo 2 Filo 3 con fire aspect 2 Dios mío vamos a destrozar a este hombre Lo bueno es que el solito está viniendo eh El solito se está atreviendo a venir a las manos de quesillo Vamos a subir, ragdan, ragdan Y este hombre no, ni siquiera sabe lo que hace Me voy a tirar la de, la de salto impulsado La gente aquí chicos es muy rara Veanlo, ja 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 No lo puedo creer Encima me puse de Nick teclado número 1 Se me olvidó por completo mencionarles y aclararles los puntos buenos y los puntos malos de este teclado No sé chicos pero bueno ya saben Este texture pack tiene un precio 3000 likes en el video anterior del día de ayer Y estaba de este lado el compañero Shaggy pero creo que se fue Creo que hasta Shaggy le tiene miedo a quesillo y a su teclado número 1 Ok, quiero que se den cuenta de algo chicos, quiero que se den cuenta de que aquí en el Minecraft Va demasiado lag, vamos a demasiado SMS Si se metió otra, ah no si es Shaggy Nada más que como que desapareció al principio Ven el lag que hay, ni siquiera me dio las pots de velocidad ni nada de eso Yo no sé por qué hay tanto lag chicos Bueno si sé por qué hay tanto lag Hay 90 mil personas creo que aquí en el servidor Y obviamente eso ocasiona demasiado pot lag Y el pot lag aquí es clave Porque al menos yo como uso velocidad Matamos a uno, matamos a otro Me siento muy asqueroso Pero este men va full diamante Yo no voy full diamante Vamos a ver si le podemos ganar ¿Le podremos ganar o no chicos? ¿Le podremos ganar o no chicos? Uy es que viene este hombre que también va casi full diamante Bueno va a dos cuartos Pero sí creo que sí le vamos a poder ganar Le ganamos el otro hombre No sé hacia dónde se fue Vamos a tirar las cosas para tener la pecherita Ahí está Y este hombre nos quiere llegar Porque piensa que tenemos poca vida Pero no tenemos poca vida Nosotros no perdemos la intensidad Ragatán, 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 ragatán Hijos de su madre Hijos de su madrecita santa Ahí está lo matamos Y ahí viene este men Ahí viene este men Nosotros vamos a hacer aquí un desastre chicos Vamos a hacer una destrozada de personas Uy tiró perla de ender Dime que no se salva ¿Se salvó o no se salvó? No se murió Tenemos tres de estas de sapito Bueno de rana Les da risa de que le diga sapo a la rana Lo siento chicos Soy estúpido Sigo sin comentarles los puntos Uno de los puntos más grandes que tiene este teclado a su favor Es la cantidad digamos que de RGB que tiene Pero a mí la verdad es que si un teclado prendo o no prende Me da igual Casi no me gusta que prendan porque se ven no sé muy raros Es lo mismo de lo que les digo chicos De los El K-Strox mod Que lo tengan en En Rainbow y eso Este hombre se marcó Tremendo Bridley Bridge Pero el PvP lo tiene de la hostia El chavaloide Miren este compañero ya se nos va a enfrentar A ver vamos a ver si lo podemos ganar o no Es que aquí la gente No sé por qué no me ve No sé si yo voy lagueado o qué chicos No creo yo ir lagueado Porque si fuera lagueado Sentiría muchos hits Lags Y la verdad es que Si lo siento Pero por el servidor Eso me tiró perla de ender No sé por qué están roneando tanto Y de hecho yo tenía pechera Y no me la había puesto Y es que la gente aquí juega muy ratona Pero nosotros vamos a venir de este lado El compañero No se lo espera Tiro caña No nos tira Aquí ya se están peleando los dos Tiro perla de ender No me digas que se fue a campear hasta allá Esto es tremendo chicos Esto es tremendo Algo que siento yo mucho La diferencia en mi jugabilidad Entre un teclado y otro Es la forma de hacer el fast bridge De hacer el puente Siento que con el otro teclado Con el que es un poquito más barato Como que juego mejor Y hago mejor los puentes Como que me salvo mejor Como que tengo una mejor movilidad ¿Sabes? ¿Qué haces bro? Tira regeneración Me la da a mí también Y es que Dios mío Es que No lo puedo creer chicos Que nos esté jugando así Veanlo Se va a gelear Y es que tiene mejor cosas que yo creo No Dios mío Se tira Se tira Se cae Y tiramos la armadura Y ganamos la partida chicos No la ganamos Nosotros encuerándonos Y no hemos ganado nada No lo puedo creer Es que se está salvando Si no le hubieran tocado Tanta perla de Ender La verdad es que No viviría para contarlo Es que intenta tirar Me piensa que estamos En Skywars del 2012 Que creo que En el 2012 Todavía no existía Skywars ¿Verdad? Pero bueno Bueno manzanita A ver este hombre Ya se nos va a venir a enfrentar o no Es que no sé que quiera No sé que quiera Definitivamente no sé que quiera Morir Creo que quería morir Miren Ya estamos con este teclado chicos Este teclado es más grande Tiene el pad numérico Lo cual no tenía mi teclado anterior O bueno el que uso yo normalmente Tiene el RGB muy básico Nada más tiene tres colores Azul, rojo y violeta No es que me disguste Pero creo que me gusta Un millón de veces más Los colores que tiene el otro teclado Que aclaro El otro teclado que yo tengo No tiene un RGB tampoco muy bonito Nada más tiene unos colores Ahí todos raros Muy básicos la verdad Pero bueno No es como que yo pida demasiadas cosas Miren Y es que al hacer el puente Yo lo siento más ligero Incluso ustedes se pueden dar Una ligera cuenta Pueden llegar a notar Un ligero detalle De que Si es verdad El puente lo hago diferente Con un teclado Y que con otro Aunque no lo sepan chicos Los periféricos Que es el teclado El mouse Es que vean esto chicos Vean este lag El teclado y el mouse Y todo eso Si infiere mucho Para la jugabilidad De una persona Y más que nada Para el modo de juego Porque todas las personas Tienen un modo de juego Cada jugador tiene Como que su Tipo de Jugabilidad Digamos que cada jugador Se caracteriza por algo Y al cambiar de teclado O de lo que sea Obviamente notas tú Una diferencia gigante Es que vamos a matar Este hombre Lo matamos Vamos a matar a este otro A ver Aquí había otro What Yo como que lo vi Que era un NPC Y es que este men What the fuck Ok Han destruido toda la parte Del centro Lo cual me preocupa demasiado Porque no va a haber Buen pvp Cuando el jovenazo O los dos jovenazos Que queden Vengan hacia acá Y el otro problema Es de que están campeando Y de que también destruyeron Acá No lo puedo creer Taltito de fe Nos aventamos Y a ver El compañero este Ni siquiera sabe que onda Lo voy a empujar Perdónenme No es que no voy a hacer nada Aquí la gente Está demasiado bien jugando Casi me tira Vamos a llegarle Es que el jovenazo No se lo espera Vean nada más esto Vean nada más esto ¿Qué hace? Se suicidó Y ganamos la partida A ver Algo que caracteriza Mucho mis videos Y que en verdad Les quiero pedir una disculpa Chicos Es el sonido Que tiene el teclado Porque la verdad No sé Mi teclado Se escucha demasiado Porque es mecánico Y tiene Switches blue Creo Pero tiene esos Y son muy ruidosos En cambio este Pues es uno de membrana No es tan ruidoso Y eso me gusta Porque por ejemplo Ahorita no están Escuchando como hago El fast bridge Ni nada de eso chicos Y en cambio Si estuviera con el otro teclado Estaría haciendo Un tremendo escándalo Dios mío Me están pollos ahorita Con un bloque Es que soy Increíblemente Sonso Se cayó Creo que esta hora Es donde en Hypixel Hay más Noobies No sé cómo decirlos Nunca he usado Esa palabra de noob A ver Vamos a dejar que llegue Hacia la parte de la isla Y apupepearles Se imaginan que me saque Algo de lo que olvidé Por completo Es de cambiarme El nick Me había puesto según Primero teclado 1 Porque le hice review Al primer teclado Y ahorita no me puse teclado 2 Se me fue la onda No sé por qué chicos Pero bueno Vamos a continuar A jugar la partida Y es que les digo Está muy raro jugar aquí Está demasiado Demasiado raro A ver Quiero practicar este puente Me caí como imbécil Quería practicar un puente Que nunca he practicado Con este teclado Y que creo que era conveniente Practicarlo con el teclado De este lado Hay otra persona aquí abajo Vamos a llegarle otra persona Por acá arriba Ah miren Solito nos llegó Solito nos llegó Y nos va a dar Las de velocidad Vamos a tirarnos de velocidad Vamos a subir rapidísimamente Y acá hay una Tremenda campal Voy a matar a este hombre Lo mato A matar a este otro Lo mato Y ahora A donde a donde a donde a donde Que si yo quiero más guerra Por favor Vengan Vengan todos Dejamos un millón de loot El cual la verdad No nos interesa por el momento Vamos a ver como hacemos Puente con velocidad Con este teclado Se hace bien eh Se hace bien Ah de hecho ya es el último Está absolutamente nada No lo puedo creer Vamos a darle cosas Vamos a dejar que se arme Huyamos tantito Para que se arme un poquitín Para que tenga buena vida Y se nos enfrente bien En lo que nosotros Le complicamos la partida A nivel máximo Le voy a dejar el gane Vean Ya estaba a punto de No sale de su isla Me da muchísima ternura Vean eso Le va a dar al zombie Le va a dar al zombie ¿Qué hago chicos? Pon en los comentarios Si quieren que le deje el gane Ya fueron a poner Les doy tres segundos Uno Dos Tres A ver Estoy leyendo los comentarios Y están diciendo ustedes chicos Que si le dejemos el gane eh Ella dice que no Pero yo se lo quiero dar Me voy a intentar tirar Ya me dio el hit Vamos a dejarle ganar Adiós Filo tres Y pues bueno chicos Espero les haya gustado Demasiado este video Espero lo hayan disfrutado Un montón De este lado tenemos El otro teclado Pues bien De este lado ya tenemos Los dos teclados chicos De este lado tenemos El teclado número dos Y de este tenemos El número uno Quiero que vean la dimensión ¿Ok? Es del mismo tamaño De hecho es del mismo tamaño Nada más que no tiene El numpad Es un buen tramo A ver déjenles hacer Con la cámara Vean es un buen tramo Son como unos siete centímetros Más o menos Cinco centímetros Por ahí así Y la verdad que la jugabilidad Si se siente distinta A pesar de que tú Puede que ya tengas Una jugabilidad muy estable Que no te haga ver diferente Porque uses otros periféricos Pero la verdad es que Si notas la diferencia Dejamos por aquí el video chicos Espero les haya encantado Este videongo Espero lo hayan disfrutado Un montón Y nos vemos chicos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!